Bueno y por otro lado, como si no fuera suficiente la contradicción entre lo que dicen las cifras y lo que va a decir el presidente donde habla, ustedes ya lo escucharon, que han reducido en un 50% los casos de desnutrición, pues una nueva polémica surge y ha surgido en torno a los alimentos donados por el programa mundial de alimentos. Ya que mientras por un lado se dice que hay varias raciones en bodega, el presidente Pérez Molina señala que se está haciendo la entrega en los lugares necesitados. Toda una controversia y contradicción se ha generado en el gobierno por la entrega y distribución de 3.000 toneladas de alimentos que prestó el programa mundial de alimentos. Según el mandatario Otto Pérez Molina, esos nutrimentos ya están siendo entregados por el programa mundial de alimentos. No hay ninguna controversia, esa controversia que usted menciona la levantó un diputado que no tenía suficiente información, los alimentos han sido distribuidos por el programa mundial de alimentos, la responsabilidad ha sido del programa mundial de alimentos, los alimentos se han llevado a los lugares y ellos están dosificando los alimentos que tienen para poder aportar y ayudar a los diferentes problemas que se puedan presentar en el país. Pero un día antes, la vicepresidenta afirmó que el cambio de ministro de agricultura afectó la distribución de alimentos, la cual se iniciaría este fin de semana. Cambiamos ministro en enero de este año, hubo un desfase, digámoslo así, de compra de alimento, por eso hicimos un acuerdo con PMA la semana pasada. Quiero contarles que ya está el calendario de entrega, empezamos mañana, fuimos muy eficientes, sacamos todo lo que acordamos en el convenio en menos de una semana. Sin embargo, tras una reunión del gabinete social, se acordó que la próxima semana iniciarán con la distribución de alimentos, por lo que 27 mil familias deben seguir a la espera de estas raciones. Fabián Galindo, Azteca Noticias. Bueno y póngale mucha atención a las declaraciones, por favor, porque aquí hay otra de las contradicciones importantes. El presidente dice que ya se ha iniciado con la repartición de los alimentos. La vicepresidenta dice que empiezan mañana, mientras que emiten un comunicado que dice que esto va a comenzar la próxima semana. Veamos nuevamente las declaraciones. Esto es lo que dice el presidente. Ninguna controversia. Esa controversia que usted menciona la levantó un diputado que no tenía suficiente información. Los alimentos han sido distribuidos por el programa mundial de alimentos. La responsabilidad ha sido del programa mundial de alimentos. Los alimentos se han llevado a los lugares y ellos están dosificando los alimentos que tienen para poder aportar y ayudar a los diferentes problemas que se puedan presentar en el país. Bueno, el presidente dice que han, que han ya, pues, hecho la repartición, que los han llevado a los diferentes lugares, que han, que lo han hecho ya. Bueno, estas son las declaraciones de la vicepresidenta. En enero de este año hubo un desfase, digámoslo así, de compra de alimento. Por eso hicimos un acuerdo con PMA la semana pasada. Quiero contarles que ya está el calendario de entrega. Empezamos mañana. Fuimos muy eficientes. Sacamos todo lo que acordamos en el convenio en menos de una semana. Bueno, esas declaraciones las dio la vicepresidenta el día de ayer, o sea que hoy tenían que haber iniciado con la repartición de los alimentos. Pero veamos el comunicado que hoy sacan a luz. Y veamos, este es el comunicado del gobierno que dice garantiza distribución. Y dice, las instituciones de gobierno integrantes del Gabinete Social, encabezado por la vicepresidenta Roxana Valdetti, organizaron la primera entrega de 27 mil raciones alimentarias para familias vulnerables al hambre estacionaria. La distribución iniciará, vean ustedes, la próxima semana, partiendo de las cabeceras municipales hacia las comunidades y aldeas. Bueno, estos son los puntos en los cuales se contradicen. El presidente dice que ya se ha hecho. La vicepresidenta dice que tuvieron problemas por el cambio de ministro y que empiezan mañana. Eso lo dijo ayer, o sea, tendrían que haber empezado hoy. Y hoy emiten un comunicado que dice que se iniciará la próxima semana. Juzguen ustedes. Bueno, luego que diputados denunciaran que una gran cantidad de alimentos estaban a punto de vencerse, el subsecretario de la CESAN aseguró que los sacos almacenados ingresaron en 2012 y que antes de ser distribuidos se va a verificar la caducidad de 900 sacos de frijol. La distribución se inicia a partir de ahora. No se tiene ahorita un dato de que ya lo hemos entregado porque, vuelvo a repetir, el PMA ahorita está haciendo la movilización de esos alimentos a las cabeceras departamentales y municipales. A partir de ahí es donde el MAGA siempre con la supervisión del PMA y siempre con la supervisión de CESAN va a hacer la verificación de la entrega de esos alimentos.